El segundo libro de Samuel En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron Somos de tu misma sangre Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel David tenía treinta años cuando comenzó a reinar Primero reinó en Hebrón sobre Judá siete años y tres meses Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá treinta y tres años En total su reinado duró cuarenta años Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos que habitaban aquellas tierras Estos le dijeron a David Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí Él sin embargo tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Un día hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Está poseído por Beelzebul Y en virtud del príncipe de los demonios expulsa a los demonios Y llamándolos les decía en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo no puede permanecer en pie ese reino Y si una casa está dividida en sí misma no puede continuar levantada esa casa Si Satanás se levanta contra sí mismo entonces está dividido y no puede subsistir sino que ha llegado su fin Nadie pues puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes si antes no ata al fuerte Entonces podrá saquear su casa Os lo aseguro Todo se les perdonará a los hijos de los hombres Los pecados y hasta las blasfemias que digan Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo Jamás tendrá perdón Sino que será reo de pecado eterno Y es que ellos decían Tiene un espíritu inmundo ¡Gracias! Gracias.